Con respeto, ganamos todos. Hay una serie de normas que debes cumplir si tu hijo practica algún deporte. Acompáñalo a los partidos y entrenamientos siempre que puedas, ya que se sentirá respaldado por tu compañía y esto le motivará a seguir jugando. Tu presencia, un aplauso o una mirada cómplice pueden ser mucho más efectivas que estar gritando durante el transcurso de un partido. Es muy importante que fomentes los valores deportivos para conseguir que tu club sea un referente del juego limpio. Debes comprender que los árbitros son personas que aciertan y se equivocan. Trátales con respeto. Evita los conflictos con otros padres para generar un clima positivo. Es fundamental mantener una buena relación con los rivales, así como con los árbitros y entrenadores. Lo más importante es participar y practicar deporte para que tu hijo consiga nuevas amistades, disfrute y lo pase bien. No le presiones. El trabajo en equipo, el afán de superación y la adquisición de hábitos saludables serán lo que le llevará lejos si tiene cualidades. No es bueno castigar a tu hijo sin hacer deporte. Trata de encontrar otra manera para que cumpla con sus obligaciones. Debe ser un ejemplo para él. Por tanto, evita conductas inapropiadas durante sus partidos y entrenamientos y contribuye a utilizar correctamente las instalaciones deportivas. Por último, confía en los entrenadores o monitores, puesto que son profesionales cualificados y saben qué es lo mejor para tu futuro campeón. Recuérdalo. Con respeto, ganamos todo. FUTBOLCONRESPETO.COM Ayuntamiento de Valencia Fundación Deportiva Municipal